EL VEDEL Te maten el culo, ¿hacho? Te maten el culo. Ahora como lo voy al VEDEL, colega. Nadie se ríe del VEDEL. Nadie. Esto va a petar. Échale el culo. ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú va a ver! ¡Tú va a ver! ¡Este! ¡Este también! Solo os digo una cosa. Soy el VEDEL. ¡Déjalos en paz! ¡Déjalos en paz que estoy cagando! Se acabó el juego. Lo sentimos, tío. Llegas tarde, muchacho. ¡Paco! ¡Paco! Díselo al profesor... Enrollado. Tío... ¡Está pasado! ¡Está pasado, tío! Pero en cuatro pueblos... Afirmativo. ¡Paco! 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 No habrá septiembre para ti, chico. ¡Paco! 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 ¡Cachor! ¡Hostia, pijo, qué cosa tienen los chiquillos! A ver... Cuatro y medio. Bueno, cuatro y medio es casi un cinco, lo voy a probar. ¡Ay! ¡Pero se me ha enrollado! ¡Pero se me ha enrollado, ayuda, por favor! ¡Ahí! ¡Un estudiante me necesita! ¡Hostia, pijo, huevo! ¡Pero se me ha enrollado! ¡Pero se me ha enrollado! ¡Ahí! ¡Chocorro! ¡Ahí! ¡No! ¿A que esto no lo haces en casa, listo? Tu próximo tutor será Satanás. ¡No me den! ¡No me den, por favor! ¡No lo hagas! ¡Alto me den! ¿Qué es esto que te he aquí montado? ¿De qué es esto que te he aquí montado? Otra vez el profesor enrollado. Dulciano Barriga Verde, métete en tus asuntos. Te voy a decir cuáles son mis asuntos. Mis asuntos son los alumnos, ¿sabes? Así quédame ya la escometica. ¡No! ¡Soy el VEDEL! ¡Pero, pero haga algo, profesor enrollado! ¡Mariano! ¡Mariano! Mariano, Marianico. Yo sé que se vedele duro, pero... ¿No te das cuenta? Que es un muchacho como lo eras tú hace tiempo. Dame la escupita, Mariano, a la idea de que sea demasiado tarde. Camila. Me engancho, ¿no? Si que sabes lo que pasa. Que han atascado el retrete como todos los días, y luego siempre lo tengo que desatascar yo. Y cuando me enciendo un cigarrillo, y me vuelvo los dedos, me dan arcadas. Hijo de puta. ¡No, por favor! ¡El profesor enrollado! Al final, el profesor enrollado... ...te la pide doblar. Bueno... Eh... Tome, Mariano, hágame... ...cuarenta copias de esto para la reunión de padre, que está tarde. Muy bien, lo que usted diga. ¿Entonces ha hecho? Cuarenta, ¿verdad? Sí, cuarenta. Perfecto, pues tome. Tome, tome, llévese la escupita. No vaya a ser que me busque yo un pollo. Ven. ¡La hora charate! ¡Charate!